La primera es que entendemos que ha sido positivo como marco de esto el cumplimiento por lo menos de los compromisos que había tomado y las propuestas, yo diría más que compromisos que había tomado el presidente Macri y las ha cumplido hoy en las cosas que él entendía que se deberían hacer por el sector entonces claramente eso habla bien de la política argentina o sea no siempre los compromisos de campaña o las propuestas de campaña son cumplidas, en este sentido hay que entender que esto ha sucedido ahora más allá de esto, en el caso de la liberación por ejemplo en el caso del kit de retenciones de lo que es maíz y trigo lo que vamos a tener como positivo en todo ese sentido es que un incremento bastante sustancial en lo que es la producción y lo que es la siembra de todo lo que es trigo y maíz creo que esto va a repercutir inclusive el girasol, la cebada pero básicamente lo mejor de la repercusión de esto va a estar dado en las economías regionales o la economía regional le hace lo que es maíz perdón, le hace lo que es pera, le hace lo que es manzana todo ese tipo de cuestiones claramente estaban muy agobiadas agotadas, encerradas había un problema con el mercado brasileño había un problema de competitividad yo creo que el kit de retenciones y algunas otras medidas fiscales pueden llevarlo a que de alguna manera esto mejore en esa economía que tiene una situación bastante compleja además de esto por ejemplo, hablando de la provincia de Buenos Aires la quita de retenciones en el trigo va a producir un incremento seguramente el año que viene en todo lo que es la producción de trigo que tradicionalmente era vendida en gran parte a ciertos sectores en ciertos países del mundo pero básicamente Brasil y hoy ese mercado había sido de alguna manera prohibida la exportación y de alguna manera se habían restringido totalmente las exportaciones y el trigo, la provincia de Buenos Aires produce casi entre el 55% y el 60% del trigo del país nosotros con una buena exportación de trigo de alrededor de los 8 millones de toneladas algo totalmente posible podrían ingresar en el banco central en reserva de nivel de disponibilidad más de 4 mil millones de dólares el año que viene ya dinamizar este tipo de economía es dinamizar mucho la economía del interior acá estamos hoy en Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita un tema muy claro ha sido todo el tema cárnico el tema cárnico, hoy tenemos hace más de un año un cierre de un frigorífico histórico como el frigorífico de Vilatá con una cantidad de empleados que han quedado fuera de la actividad laboral en las mismas condiciones hay 127 frigoríficos más de 25 mil personas de la carne que han quedado también sin trabajo o sea, creo que esto apunta a dinamizar las economías del interior también y es dinamizar la economía del interior es mayor trabajo, mayor servicio, mayores ventas e inclusive mayor reclamación impositiva así que nosotros evaluamos esto en este contexto como una cantidad de medidas que son positivas para volver a poner a Argentina en el contexto de los países exportadores de alimentos bien, ahora Salaberri el cambio en el esquema de retención la reducción total dentro de lo que es el sector agropecuario para trigo, maíz y ganadería y que la suja quede con retención del 30% esto supone que estas producciones le van a recuperar terreno a la soja ¿usted cree que va a haber un cambio en lo que es la estructura de la producción? es totalmente, la rotación con gramínea que se llama es totalmente necesaria porque si no produce de alguna manera el mono cultivo no es algo que sea positivo para el uso de la tierra entonces lo mejor es la rotación yo creo que mejorar el perfil económico del maíz indudablemente va a beneficiar para que rote con la soja ahora, pasa que el maíz se había quedado muy desfasado con costos muy altos dolarizados y con una retención fuerte y una paridad cambiaria no conveniente lo que hacía que la soja que tiene un costo de implementación menor fuera más buscada por el productor el tema de los ROES era la arbitrariedad que había en su uso o sea, el ROES se entregaba o no se entregaba el ROES es un registro el registro es natural que se haga por temas estadísticos ahora, si usted el tema estadístico lo lleva pero autoriza la exportación y autoriza como ahora las importaciones también directamente puede existir lo que pasa es que hay que trabajarlo bien en este caso va a haber una transparencia total en los ROES o sea, que va aquel que pueda exportar lo va a hacer bien, por último le pregunto por el tema seguramente central de aquí hacia adelante una vez liberado el tipo de cambio recuperada la rentabilidad de los productores del sector ¿qué espera que pase con los precios? porque este es el punto donde se define si una devaluación o digamos una variación del tipo de cambio es exitosa o no en realidad el productor agropecuario no es formador de precios formador de precios son los mercados ahora, lamentablemente todas estas intervenciones que se han hecho en el mercado ha producido un deterioro en la cadena de valor ¿qué es lo que ha pasado? el productor recibió un valor muy bajo y el consumidor un valor muy alto creo que ahí hay toda una una faja un tránsito en lo que es la cadena del valor que hay que reverlo en su totalidad yo le voy a dar dos o tres casos puntuales el caso de la leche el productor cobraba 3 pesos con 80 en el mes de diciembre del año pasado hoy está cobrando con suerte 2 pesos 70 sin embargo el consumidor paga 11 pesos de litro de leche o 17 pesos de litro de leche o sea acá hay algo que no ha funcionado en todo el esquema de la cadena de valor en el tema de la carne se paga en líneas 28 pesos sin embargo hoy el consumidor está pagando 100 y 120 pesos de kilo de carne en el tema de las frutas y las verduras usted agarra un productor de naranjas de por ejemplo de Entre Ríos le pagan 50 centavos el kilo el otro día me decía hace 50 kilómetros basta Concordia y en una góndola vale 7 pesos el kilo de naranja o sea acá hay un esquema que no ha funcionado no le sirvió al productor y no le sirvió al consumidor hay una cantidad de elementos que no deberían inclusive a mi entender hay valores que deberían bajar la composición del trigo en el valor del precio del pan no llega a 2 pesos y el pan está entre 25 y 30 pesos la semana pasada no hubo devaluación no hubo quito de robes y la bolsa de harina subió al 100% o sea hay sectores que reaccionan antes se cubren y aparece esta distorsión en los precios el sector productor no es formador de precios y además la composición del producto primario en la composición del producto final es muy baja entonces no debería tener una repercusión muy fuerte en los precios porque no hay tampoco en la composición de alimentos en la Argentina es muy poco elemento de índole importado ¿Hubo momentos desmedidos a su juicio en las últimas semanas? Yo creo que sí yo creo que lo que se llama económicamente cobertura han tomado los valores han tomado un valor del dólar y han creído ese valor y se han cubierto en ese sentido yo creo que en la marcha nivelada la paridad cambiaria me parece que hay valores que tendrían que bajar ahora es toda una ingeniería respecto también de la inflación o sea si uno no ataca la inflación la paridad cambiaria no sirve absolutamente nada si hay algo que lo hemos estudiado en economía transversal y que deteriora todos los términos económicos es la inflación usted no tiene inflación no tiene problemas de los aumentos salariales ni problemas paritarios porque el trabajador gana un valor y el salario le sirve lo que pasa que una inflación del 30% hace un deterioro en el salario que necesita recondicionamientos muy cercanos por lo menos una vez por año entonces si no atacamos el problema central de la Argentina que es la inflación probablemente que a quien más ataca es a nivel asalariado es la inflación